Si tú quieres que me vaya No lo camino, pero antes dame un beso por favor yo te lo pido No se puede ya aguantar, ya estaba a tu lado chica De lo buena que tú estás Y me muero por tocar tu pelo negro Y me muero por besar tu labio rojo Y me muero por sentir cerca de tu cuerpo Y me quedo en el silencio de tus ojos Si tú quieres que me vaya Yo mire por los caminos Pero antes dame un beso por favor yo te lo pido Si tú quieres que me vaya Yo mire por los caminos Pero antes dame un beso por favor yo te lo pido Me tienes loquito de amor Y eres chica y un bombón Me gustaría comerte yo Y me muero por tocar tu pelo negro Y me muero por besar tu labio rojo Y me muero por sentir cerca de tu cuerpo Y me pierdo en el silencio de tus ojos Y me muero por tocar tu pelo negro Y me muero por besar tu labio rojo Y me muero por sentir cerca de tu cuerpo Y me pierdo en el silencio de tus ojos Y me muero por besar tu labio rojo Y me muero por besar tu labio rojo Y me muero por sentir cerca de tu cuerpo Y me pierdo en el silencio de tus ojos Y me muero por tocar tu pelo negro Y me muero por besar tu labio rojo Y me muero por sentir cerca de tu cuerpo Y me pierdo en el silencio de tus ojos Y me muero por tocar tu pelo negro Y me muero por besar tus labios rojos Y me muero por sentir cerca tu cuerpo Y te quedo en el silencio de tus ojos